Música Sufren tabasqueños al pagar su recibo de luz durante enero de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad. Hogares mexicanos tendrán que pagar 0.945 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts hora que consuman. Panaderías esperan repuntar su economía con la tradicional rosca de reyes. En vísperas del 6 de enero, ciudadanos ya abarrotan puntos de venta para compartir esta tradición con sus familias. Anuncian gran desfile de reyes el próximo domingo 8 de enero. Participará el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, en compañía de más de 50 empresas. Más del 50% de los productores de butifarra en Jalpa de Méndez operan en la informalidad, señala esta administración municipal. Llaman a vendedores a que realicen sus trámites de manera oportuna. Difunden acciones de la UJAT en portal del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. Las relaciones entre el Estayujat y la universidad transcurren de forma natural. Ya están en puerta las negociaciones, señala la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia, Rosa Gabriela Collado. Pemex está en franca recuperación económica. No tenemos ningún problema financiero en el país, destaca el presidente Andrés Manuel López Obrador. 25 millones de personas se encuentran bajo amenaza climática en Estados Unidos. Le invitamos a escuchar la opinión docente con el profesor e investigador José Juan Paz Reyes. En la sección de Cultura y de Nuestro Patrimonio Universitario, le presentamos la obra La Mar de Manuel Sánchez Mármol. Guían los deportes. Invita al municipio de Paraíso a celebrar el Día de Reyes con lucha estelar. Este viernes 6 de enero a las 16.30 horas en el Parque Central Venustiano Carranza. Todo esto y más hoy en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Espacio donde le traemos lo mejor del ámbito local, nacional, internacional y sobre todo universitario. Mi nombre es Gabriela Pérez y vamos a comenzar con la información del día de hoy. ¿Tiene usted algún adeudo o necesita renovar sus placas? Si es así, esta información le interesa, pues el gobierno del estado está ofreciendo facilidades de pago. Estímulos fiscales de hasta el 20% para el refrendo de placas, tarjeta de circulación y calcomanías 2023 para aquellos contribuyentes que no tengan adeudos en sus obligaciones vehiculares, anunció la Secretaría de Finanzas. Desde el 3 y hasta el 31 de enero, aplica un descuento del 20% en contribuyentes considerados como cumplidos, mientras que en el mes de febrero el estímulo fiscal será del 15%. Es relevante mencionar que durante el mes de marzo el descuento por este concepto será del 10% y en abril del 5%. En el caso de las multas, recargos y actualización y sus respectivos pagos, desde la actual fecha y hasta el 30 de abril el descuento será del 50%. En el tema de los honorarios y de notificación y gastos de ejecución causados por la omisión del pago de refrendo anual de placas de años anteriores, el descuento será del 30%. Los pagos pueden realizarse en seis módulos en la ciudad de Villahermosa, base 4, el vagón del Parque La Choca, la Secretaría de Finanzas, los juzgados civiles y familiares y en el Centro Administrativo de Gobierno, mientras que en los municipios se habilitaron receptorías de ventas. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó Parujas Noticias, Gerardo Ayala. Estará presente gobernador Carlos Manuel Merino en Gran Desfile de Reyes organizado por el Mago Chontal. Poco más de 50 empresas participarán en el Gran Desfile de Reyes el próximo domingo 8 de enero, según lo confirmó su gestor Raúl Torres Fósil, también conocido como el Mago Chontal. En conferencia de prensa, este también anunció que quienes inaugurarán el recorrido serán el gobernador del estado Carlos Manuel Merino Campos y la presidenta del DIF Guadalupe Castro de Merino. Además hizo extensa la invitación a quienes quieran adherirse a la iniciativa. Quien se quiera sumar, como decía la señora Nuri, lo puede hacer todavía. Por ahí hay un teléfono que es donde le envían información, 92-32-4359-08, pero ahí es donde le envían las invitaciones. Ahí se pueden sumar, ahí pueden directamente también y pueden participar. Es importante mencionar que el evento iniciará a las 16 horas teniendo como punto de partida la colonia Tamulte de las Barrancas y llegando hasta Constitución en el centro de la ciudad sobre la avenida Gregorio Méndez. Se contará con la presencia de cinco municipios, centro como Alcalco, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Nacajuca, así como otras instituciones, tal y como el Museo Interactivo Papagayo. Con imágenes de Víctor Ruiz, informó para Hojas Noticias, Gerardo Ayala. Algo que no falta en los hogares estos días es la tradicional rosca de reyes. Veamos la siguiente información. Es algo que esperan degustar niños y adultos. Se trata de la rosca de reyes tan esperada para estos días de inicio de año. Y para hacerlas, un ejército de panaderos trabaja en su preparación. Desde 2020 en la panadería y pastelería La Campeona las elaboran y es a partir del 3 de enero que inician a producirlas. De entre 500 y 600 roscas de reyes elaboran. De hecho, a partir del día 2, que ya una vez que terminan las celebraciones de Año Nuevo y todo, empezamos a recibir mensajes y también obviamente comentarios de nuestros clientes. Sin embargo, pues nosotros intentamos producir a partir de estos días para que sea una rosca fresca y no un pan duro, ¿no? Como dicen. Estas roscas de reyes son rellenas de queso fila de elife y va decorada con membrillo, ate, higo y pasta blanca. Estas no llevan conservadores ni masa refrigerada. Nosotros trabajamos 125 gramos, que es nuestra rosca más chica, también rellena de queso fila de elife, tiene dos muñecos. También trabajamos la de 250 gramos, que es la que le sigue, que tiene cuatro muñecos. La de 500 gramos, que es más o menos, ya es para una familia, ¿no? De medio kilo. Esa igual tiene queso fila de elife, tiene cinco muñecos. El siguiente peso que nosotros manejamos es de un kilo, que esa ya es como para una familia más grande, ¿no? Y la joya de la corona, la de dos kilos, que tiene un valor de 700 pesos ahorita, y es para 40 personas con 20 muñecos. En esta panadería esperan tener buenas ventas, no solo ellos, sino todos quienes elaboran este tipo de pan. Los puntos de venta de La Campeona están ubicados en la carretera San Marcanda, kilómetro 6.5, en el fraccionamiento de La Huerta, en Asunción, Castellanos y en el velódromo de la Ciudad Deportiva. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAR Noticias. Más vendedores en la informalidad que los adheridos a programas e incentivos gubernamentales son los que existen en Jalpa de Méndez en lo que respecta a la producción de butifarras. Así lo dio a conocer la alcaldesa Nuris López Sánchez, quien además señaló que la administración municipal y hasta la estatal se encuentran abiertas y facilitan los trámites a quienes se acercan. La presidenta municipal ejemplificó el fenómeno a través de lo ocurrido en la Feria de la Butifarra pasada, cuando solo 50 vendedores formales participaron. Ahora con el festival, que fue todo un éxito, estuvimos 50 formales, pero sí vendieron más, más aparecieron muchísimo. Fueron 120 emprendedores que estuvieron ahí. Desde octubre de 2022, la alcaldesa de Jalpa de Méndez, Nuris López Sánchez, dio a conocer que esta demarcación busca convertirse en un pueblo mágico. Sin embargo, a la fecha, tal reconocimiento no se ha logrado. La presidenta municipal explicó que los requisitos solicitados por la Secretaría de Turismo Federal son muchos y que en este punto la falta de infraestructura gastronómica y hotelera son los principales obstáculos a superarse. Sí, nos faltan por ahí dos detalles, pero bueno, ya están próximos a, sobre todo que los restaurantes y hoteles, que también es un factor muy importante. Entonces, ese es los restaurantes y hoteles. ¿Cuántos hoteles tiene Jalpa? Nada más uno. ¿Y cuánto les pide mínimo? No, o sea, piden que tengamos habitaciones, pero bueno, pueden también hacer las casas que puedan rentar sus habitaciones, las casas grandes. Le invito a conocer el pronóstico del clima. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para Tabasco que este miércoles 4 de enero de 2023 será de cielo soleado con intervalos de nublados. La Comisión Nacional del Agua señaló que un nuevo frente frío seguirá sobre la porción media del Golfo de México, pudiendo alcanzar el territorio tabasqueño. Señaló que debido a ello podría ocurrir lluvia en intervalo de chubascos fuertes con algunas tormentas muy fuertes. Por otra parte, hoy continuará el ambiente frío a muy frío con posibles heladas en la Sierra Norte, Noreste y Oriente de México. Se esperan temperaturas máximas de 36 grados centígrados y una mínima de 20 grados. Señaló que podría registrarse en este sentido intervalos de chubascos de 5.1 a 25 milímetros. Precisó que el sistema frontal se extenderá desde el noroeste del Golfo de México adquiriendo características de estacionario durante la tarde, lo que generará lluvias puntuales fuertes en Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Por su parte, Protección Civil monitorea diariamente todos los ríos de Tabasco y estos se encuentran en semáforo verde. Esto significa que están en calma y no representan peligro. Sin embargo, si usted o alguna persona tiene una emergencia, llame inmediatamente al 911. UJAT Noticias La Dirección de Atención a las Mujeres ofrece servicios gratuitos de orientación y asesoría legal en asuntos civiles, por mencionar algunos. Vamos a los detalles. Con el propósito de propiciar mejores condiciones de vida en las mujeres tabasqueñas de acuerdo a sus derechos, la Dirección de Atención a las Mujeres del municipio de Centro ofrece los siguientes servicios gratuitos. Orientación y asesoramiento legal y seguimiento en asuntos civiles, familiares, penales, relacionados a la violencia con los derechos humanos, contención y canalización psicológica, pláticas de sensibilización en perspectiva de género y estrategias de empoderamiento, violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual. Para ser parte de estos servicios, comuníquese al número 9933-1652-01 o al teléfono 9933-1032-32-1010. UJAT Noticias Por fin concluyó la colocación de la valla perimetral del Parque de Avenida Universidad y solo se tardaron un mes. Sí, más de lo requerido. Aquí le contamos. La valla perimetral del Parque de Avenida Universidad, ubicado justo a un costado del distribuidor vial, por fin encontró la conclusión a la colocación de todo el tramo y solo se tardaron un mes. Un periodo bastante extenso para un tramo de poca longitud. Cabe recordar que esta valla responde a la necesidad de proporcionar un espacio seguro a los peatones, pues el lugar está junto a la orilla de la Laguna de las Ilusiones, que es la zona de caza de los cocodrilos Moreleti. Sin embargo, es importante decir que el soldado de la valla inició desde diciembre pasado y fue apenas finalizada durante la primera semana de enero. Tal y como esta infraestructura de seguridad se encuentra todo el parque, pues a la fecha no ha podido ser inaugurado, pues desde que tuvo que ser readecuado para permitir el paso de un ducto de desfogue del agua encharcada en Avenida Universidad, su avance ha sido parcial y por demás lento. En fin, nadie sabe a ciencia cierta cuántos días o meses tendrán que pasar para que este sitio sea funcional y seguro, pues al paso que van, su obsolescencia podría llegar mucho más rápido. Con imágenes de Víctor Ruiz informó para UJAT Noticias, Gerardo Ayala. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más UJAT Noticias. Estamos de regreso en UJAT Noticias. En más información, el 23 de diciembre del año pasado se implementó de nuevo que todo usuario del transporte público debería portar cubrebocas para abordar y realizar su viaje en las unidades. Sin embargo, hay quienes no respetan esto. A pesar que la Secretaría de Movilidad implementó de nueva cuenta el uso obligatorio del cubrebocas en el transporte público a partir del viernes 23 de diciembre del año pasado, muy pocas personas han respetado esto desde esta fecha. Tan solo en el crucero de las avenidas Adolfo Ruiz Cortines y Paseo Tabasco, en la ciudad de Villahermosa, por donde circulan cientos de unidades tipo avance de pasajeros diariamente, la mayoría de los usuarios no lo porta. Y no solo quienes viajan en la parte delantera, sino también quienes ocupan los lugares en la parte de atrás, donde viajan hasta 12 personas juntas y donde, por cierto, ya no se respeta la sana distancia, y en la que incluso también viajan adultos mayores y niños. Esta obligatoriedad, que regresó a finales del año pasado, se dio ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en la entidad, y en busca de reducir este índice, se tomó la decisión por parte de la dependencia estatal. Lo cierto es que tampoco hay operativos de la Secretaría de Movilidad para que los conductores le hagan saber a los usuarios que deben hacer uso del cubrebocas para abordar y llegar a su destino, lo que termina afectando a quienes sí lo portan y cuidan su salud. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias. Tabasqueños sufren para pagar los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, esto ante la reducción del subsidio de verano y por el incremento en el consumo de energía eléctrica. Tras la reducción del subsidio de verano y el incremento en el consumo de energía eléctrica, los tabasqueños están empezando a sufrir con el pago del servicio a la Comisión Federal de Electricidad. Y es que a pesar de consumir diariamente y prácticamente durante todo el día la luz eléctrica, es cuando llega el recibo que ven el resultado de su uso. Sí ha ido aumentando de poco a poco, yo venía pagando 200, 300 y cada trimestre que viene aumenta, poquito a poquito pero aumenta. Yo ahorita casi estoy pagando 500 y cacho, después de que pagaba yo 200 o 300 pesos, pero se ha aumentado. Esto se empezó a hacer más notorio desde la primera quincena de octubre del año pasado cuando ocurrió la reducción. Y todavía falta el incremento de este año nuevo para los hogares en México, que será del 7.1%. Durante enero, los hogares mexicanos tendrán que pagar 0.95 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts hora que consuman, cifra superior a los 0.88 pesos que se pagaban hace un año. Está alto, todo lo de la luz está alto. ¿Su último recibo cuánto pagó? Pagué 2.700 cuando pagaba yo 1.000 y féril. ¿A qué cree que se lleva todo este aumento? Pues no sé, la verdad no sé cómo lo manejan aquí. Según dicen que baja, pero que el subsidio que no hay, pero yo no veo nada. ¿Y cómo le hace para poder pagar? Pues es que se anda apretando, esperar que me den algún ahorro por ahí para poder pagar. Para un mejor control en el consumo de energía eléctrica en casa, es necesario saber leer el medidor de luz y desconectar los aparatos al dejarlos de usar. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAT Noticias. Vamos ahora con la información del ámbito universitario. Difunden acciones de la UJAT a través del portal del Pacto Mundial de la ONU. Vamos a la nota. El diplomado Periodismo Ambiental, el programa de capacitación Agenda 2030, articulación institucional y el pronunciamiento cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco están publicadas en el Banco de Acciones de Buenas Prácticas de Responsabilidad Social del portal de la red del Pacto Mundial, a través del cual se difunden los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Así lo dio a conocer el jefe del Departamento de Desarrollo Sustentable de la UJAT, Francisco Palavicini Torres, quien indicó que con respecto al diplomado Periodismo Ambiental, puntualizan que ofrece información objetiva e integral a profesionales de la comunicación y actores clave del periodismo con relación a los fenómenos socioambientales que inciden en los humedales y lagunas urbanas, con particular énfasis en la Laguna de las Ilusiones, a fin de propiciar narrativas que promuevan la apropiación social de la laguna y su conservación sostenible. Por su parte, el Programa de Capacitación Agenda 2030 Articulación Institucional se enfoca en fortalecer la responsabilidad social universitaria para procurar el bienestar social y la contribución al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se han capacitado a 1,809 asistentes de diversos entes públicos del estado de Tabasco. Así también con el pronunciamiento cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, se hace un enérgico llamado a todos los miembros de la comunidad universitaria, en especial a las y los profesores, estudiantes, personal administrativo, de confianza o sindicalizado, asuman el compromiso y adopten una postura institucional para que en el ámbito de sus competencias observen y apliquen en lo concerniente a dicho protocolo. UJAT, Noticias. Las relaciones entre sindicatos y la UJAT transcurren de forma natural. Están en puerta las negociaciones. Vamos a ver. Es el Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que desde mediados de diciembre pasado entregará a las autoridades universitarias el documento para la solicitud de revisión salarial y contractual 2023. En específico, la lideresa del Estayujat, Rosa Gabriela Collado, dio detalles al respecto. Manifestarles que en el mes de diciembre se entregó ya el emplazamiento a huelga para la revisión salarial y contractual 2023 y que en estos días estaremos llevando a efecto la primera audiencia conciliatoria ante el Centro de Conciliación del Estado de Tabasco. El día 5 de enero a las 11 de la mañana será nuestra primera audiencia. Destacar que en 2022 la UJAT y el sindicato acordaron evitar la huelga luego de concretar, entre otros beneficios, un incremento del 3.5% directo al salario, además de un bono único de 2 mil pesos para todos los sindicalizados. Para este año no hay certeza de cuál es el monto de aumento que se busca ni se han dado a conocer hasta hoy los temas que serán abordados en la mesa de negociación. Para UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Tenemos un aviso especial para la comunidad universitaria sobre los servicios que el UJAT brinda. Ponga mucha atención. La Secretaría de Servicios Académicos, a través de su dirección de servicios escolares, avisa a la comunidad universitaria de la suspensión de servicios a partir del 3 y hasta el 18 de enero. En este lapso quedarán suspendidos las solicitudes de e-credencial, revisión de estudios, constancia de terminación de estudios, constancia de estudios y certificado de terminación de estudios. De igual forma, y durante el mismo periodo, queda suspendida la emisión de cadena electrónica, título profesional y de grado, así como la autorización de examen profesional y posgrado. Esta suspensión se lleva a cabo por la actualización del sistema de servicios escolares y correrá del 3 al 18 de enero. UJAT Noticias Se abrieron las convocatorias para participar en los eventos de la Semana de Juárez 2023. Inician en la UJAT los preparativos para exaltar la identidad universitaria, y esto se realizará durante la Semana de Juárez 2023, la cual tendrá verificativo del 13 al 19 de marzo próximo. Entre las principales actividades están los concursos de oratoria, cartel y declamación cívica. Para los tres concursos en cuestión, los participantes han de ser alumnos inscritos y cursando algunas de las licenciaturas que se imparten en la UJAT. Específicamente para el concurso de cartel, la participación puede ser individual o en grupo, máximo de tres integrantes. El formato de diseño ha de presentarse en formato vertical, tabloide de 30 por 45 centímetros, debe incluir escudo y lema de nuestra universidad. En declamación cívica y oratoria, el concurso solo limita a quienes hayan conseguido el primer lugar de la categoría en ediciones anteriores de este certamen. Las semifinales se realizarán del 6 al 10 de marzo, mientras que la etapa final se realizará para oratoria el 14 de marzo y para declamación cívica el 15 de marzo a las 10 de la mañana en el Auditorio Manuel Sánchez Mármol del Instituto Juárez. Consulta la convocatoria completa que está publicada en la página web y los perfiles de redes sociales de nuestra universidad. Con información de Gilberto Quesada, UJAT Noticias. Emite el campus de Jalpa de Méndez una convocatoria para el proceso de exámenes a título de suficiencia. La División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez informa que ya se encuentra disponible la convocatoria para el proceso de recepción de exámenes a título de suficiencia, los cuales estarán sujetos a los siguientes criterios. Se concederá por única vez cuando no se apruebe la asignatura en examen extraordinario en el ciclo actual. Si el sustentante no aprueba, se contabilizará como asignatura no aprobada acumulada, debiendo cursarla nuevamente. En caso de que el estudiante no aprobara este examen y el plan de estudios esté en transición y la asignatura ya no se oferte en los ciclos subsecuentes, se aplicará el ajuste del plan de estudios o lo establecido en el reglamento de acuerdo con la situación escolar del estudiante. Los interesados deberán descargar el formato de examen a título de suficiencia desde la página oficial www.ujat.mx, específicamente en la pestaña correspondiente a la división. Deberá llenarlo con los datos solicitados y entregar dicha solicitud en una carpeta beige tamaño carta. En la pestaña deberá estar rotulado con el nombre y matrícula del candidato. La recepción de documentos se realizará a partir del próximo día 9 hasta el 20 de enero en días hábiles en un horario de atención de 10 a 15 horas con la maestra Liliana Rodríguez González. La publicación de las solicitudes se realizarán el 27 de enero del presente año, teniendo como únicas fechas de pago los días 2 y 3 de febrero del año en curso. El examen se aplicará los días 7 y 8 de febrero. Para mayores informes, dirigirse a la coordinación de docencia de la división o a través de las redes divisionales oficiales. Con información de Ángeles Jiménez, UJAT Noticias. Con esta información hacemos una pausa, enseguida regresamos con más de UJAT Noticias. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias. Es momento de conocer la opinión docente del profesor e investigador José Juan Paz Reyes. Terminamos un año 2022 en lo general fue bueno, que nos dejó varios temas que tienen que ver con la economía, la salud y la sociedad. En cuanto a la economía, terminó con un crecimiento del 3.4%, es decir, hubo un aumento en la producción de bienes y servicios un poco mayor que la media de crecimiento de la población, que es en promedio 2.6%. Por otro lado, las finanzas del gobierno fueron manejadas de forma eficiente, como se acostumbra a decir, sanas. La deuda pública no creció, solo se tuvo que renegociar para obtener un mayor plazo y pagos menos onerosos. Se terminó la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México. En la salud, vivimos un poco más de 10 meses menos presionados por el COVID-19, en su versión Omicron, el cual tuvo un repunte en diciembre, un poco tal vez se deba al cambio de clima, pues entró el invierno y eso hace que se afecten las vías respiratorias. En lo social, se observó una sociedad más tranquila, pues durante el año se vio favorecida con los programas de gobierno. Estos le hacen llegar ingresos que le permiten adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, mismos que con ellos pudieron celebrar las fiestas de Navidad y de fin de año. En cuanto al inicio del año 2023, del cual hoy llevamos cuatro días vividos, podemos esperar un año muy diferente. En este primer mes se presentan las pintas del año. La primera es que la economía no va a crecer. Siempre al inicio del año el consumo se contrae y el crecimiento económico puede ser del 0.9%. El presupuesto del gobierno que aprobó el Congreso de la Unión no se ejerce. Se detiene la inversión pública unos dos meses y la inversión privada igual se detiene por dos causas. Ellos también realizan su planeación para invertir y la otra es que muchas empresas están ligadas a la inversión pública. En cuanto a la sociedad, esta tiene que iniciar el año con el pago de impuestos, como es el pago del predial, por la vivienda que tienes, los que tienen coche al refrendo, los que tienen créditos de tarjeta u otro tipo, el ajuste de tasa de interés. Por otro lado, los que perdieron el empleo inician el peregrinar para conseguir uno. Pero también el año inicia y trae cosas positivas. Los trabajadores se verán beneficiados porque aumentó el salario para los del mínimo, que ahora será de 207 pesos diarios, unos 10.6 dólares. Y también el salario profesional tendrá un aumento. Por otro lado, la inversión extranjera aumentó un poco más de 37 mil millones de dólares y se espera que este año varias empresas que estaban en China se vengan a nuestro país. Hoy somos el socio comercial número uno de Estados Unidos y esto significa de superávit en el comercio exterior. Al final de este año, dos proyectos del gobierno terminarán. El Tren Maya, el cual entra a funcionar y tendrá un impacto en la economía del sureste y el tren ligero de la Ciudad de México a Toluca, el cual generará empleos. También se estará terminando la conectividad del corredor transísmico Coatzacoalcos-Veracruz-Salinas Cruz-Oaxaca. También la refinería de Dos Bocas estará procesando 340 mil barriles diarios de petróleo, con lo que producirá 170 mil barriles de gasolina y 120 mil barriles de diésel ultrabajo en azufre. Eso contribuirá a que disminuya la importación de gasolinas. Se está construyendo en Puerto Peñasco, Sonora, la planta fotovoltaica de energía solar más grande de Latinoamérica y la séptima más grande del mundo, cuya primera etapa será concluida en abril de 2023 con capacidad de 120 megawatts, que se generarán a través de 389 mil 580 paneles solares distribuidos en 305 hectáreas y la segunda etapa con 300 megawatts. Este proyecto fue planeado por los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad. En este sentido, de la generación de energía eléctrica se están rehabilitando seis hidroeléctricas que generarán energía eléctrica limpia. A medida del año inicia abiertamente la carrera presidencial para relevar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ir viendo de los grupos opositores más saña, con mayor intensidad en cuanto a cómo denostar a los presidenciables con noticias falsas ya que no tienen otro recurso para hacerle frente a los presidenciables, los del partido en el poder. Un comportamiento del año en lo político muy diferente a lo que experimentamos el año anterior. Considero que no debemos perder de vista el proceso de transformación que está experimentando el país y con él tomar la senda del desarrollo económico que se está impulsando como es atender a la población que había sido olvidada ya que se está atendiendo la salud, la alimentación, la educación, la capacitación y el empleo que son los primeros pasos para iniciar el proceso de desarrollo económico. Se está buscando impulsar la inversión tanto pública como privada y con ella una nueva generación de empresarios. También se está revisando la generación de tecnología, poniendo a funcionar los que tienen la responsabilidad de hacerlo como es el conocido. También se está procurando que los órganos que manejan la democracia sean de verdad órganos imparciales en las elecciones políticas. También veremos algunos impredecibles que irán saliendo con las actividades diarias. Como ven, esperamos tener un año 2023 muy diferente y bastante dinámico. Les saluda José Juan Paz Reyes. Hasta pronto. Pasando al ámbito nacional, es momento de saber los temas que fueron abordados hoy en conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El director general de Pemex se refirió esta mañana a la producción de fertilizantes que para el año 2025 será producción del Estado con una cobertura del 100%. Este año vamos a producir todo el fertilizante fosfatado, vamos a producir 300 millones de toneladas de urea y vamos a importar 300, 300 millones más. Ya para el 2024 todo el fertilizante fosfatado lo vamos a producir, 450 mil toneladas de urea y solamente vamos a importar 150 mil. Y en el 25 ya, o mejor dicho desde finales del 24 y ya a partir de ese año toda la producción de fertilizantes correrá a cargo de petróleo mexicano. En el tema Pemex, el presidente de México aseguró que la petrolera vive un buen momento en su economía. Sí, Pemex está en franca recuperación económica, ahora Octavio puede informar sobre eso. No tenemos ningún problema financiero en el país, tan es así que por eso está muy fuerte del peso, es de las monedas, si no es que es la moneda más fuerte del mundo con relación al dólar. El primer mandatario apostó por las divisas que este año llegarán a través de las remesas que los mexicanos en el extranjero mandan a sus familiares. Pero esa es la principal fuente de ingresos del país, es un pueblo muy trabajador, los trabajadores de la construcción de México son los más demandados en Estados Unidos. Todos los migrantes del mundo son seres excepcionales, que merecen profundo respeto, pero los migrantes mexicanos son de lo mejor, responsables, trabajadores, no olvidan a sus familiares. Bueno, aquí está la prueba. Para UJAD Noticias, Gilberto Quesada. Lanzan convocatoria para médicas y médicos generales, así como para técnicos y técnicas en enfermería. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el programa IMSS-Bienestar convocan a médicas y médicos generales y técnicos y técnicas en enfermería con el interés de formar parte del proceso de reclutamiento para cubrir las vacantes operativas en los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, adscritas a unidades médicas del primer nivel de atención. Las personas que estén interesadas deben ingresar del 3 al 17 de enero del año en curso a la página www.imps.gov.mx-bienestar para inscribirse y obtener su folio de participación adjuntando la siguiente documentación, identificación oficial con fotografía, INE o pasaporte, cédula profesional o certificado, según sea el caso. Recuerda que este trámite es gratuito. UJAD Noticias. Gracias por continuar con nosotros en UJAD Noticias. Veamos la sección de los deportes con Miguel Ángel Santiago. Muchas gracias, Gaby. En información local, el INJUDEC abre inscripciones para disciplinas deportivas y recreativas. Aquí la nota. El Ayuntamiento de Centro, a través del Instituto Municipal de la Juventud y el Deporte, invita a madres, padres de familia y público en general para que inscriban a sus hijos en las diversas disciplinas deportivas y recreativas que se ofrecen también a los aficionados y adultos mayores con validez hasta el miércoles 11 de enero. Las actividades de entrenamiento son en Karate Do, Taekwondo, Béisbol, Fútbol, Básquetbol, Aquedrez, Natación, Tenis, Yoga, Zumba, Gimnasia, Danza, CrossFit, Aerofitness, Acondicionamiento Físico y Fitness Gold. Programadas a realizarse de lunes a viernes en el Centro Recreativo de la Colonia Atasta de Serra, el Gym Ateneo y las unidades deportivas de Infonavit Atasta, Villa Las Flores, La Manga 2 e Indeco. Para mayor información puede consultar la página oficial del Ayuntamiento de Centro HTTPS dos puntos diagonal diagonal triple W punto Villahermosa punto gov punto MX diagonal o comunicarse al número telefónico 99 33 52 37 10 de atención en el INJUDEC. Al igual que Macuspana, el municipio de Paraíso invita a celebrar el Día de Reyes con lucha estelar este viernes 6 de enero a las 16.30 horas en el Parque Central Venustano Carranza en Paraíso, Tabasco. En contienda estarán Mascarita Sagrada versus Espectrito de Ultratumba. Entre otros luchadores también habrá rifa de regalos y show de payasos. El evento será completamente gratuito y con acceso para todo el público. Guillermo Ochoa debutó oficialmente con el Salernitana. Vea cómo estuvo. El jugador de los Bills continúa en observación tras sufrir paro cardíaco durante un juego de fútbol americano. Aquí los detalles. Luego de que el jugador de los Bills, Damar Hamlin, colapsara en el campo tras sufrir un paro cardíaco a mitad de un partido este lunes durante un juego en contra de los Bengals de Cincinnati, el joven de 24 años continúa sedado y con un ventilador en estado crítico y se considera que todavía tiene una cantidad significativa de disfunción cardíaca y su corazón no puede bombear suficiente sangre. Mientras que los médicos trabajan para que respire por sí mismo, compartieron fuentes cercanas a él. Mientras tanto, la NFL anunció el martes que el juego no se reanudará esta semana y no se ha tomado una decisión sobre si continuarlo en una fecha posterior debido a la situación crítica del jugador. Les invitamos a seguir las redes sociales del Cefode para más detalles e información deportiva universitaria. En Facebook como Centro de Fomento al Deporte UJAT, en Instagram como guión bajo Cefode y en Twitter como arroba Cefode UJAT. Así con lo mejor de los deportes, regreso contigo Gabi. Muchas gracias Mike, pasamos a la sección de Cultura. Hola, muy buenas noches, ya es miércoles mitad de semana, buena oportunidad de estar bien informado de las actividades del mundo de la cultura. Le invitamos a que nos acompañe, así que vamos a conocer nuestra efeméride de hoy. El 4 de enero de 1995, fallece el director de orquesta y compositor mexicano Eduardo Mata, quien dirige prestigiadas agrupaciones musicales del mundo como las sinfónicas de Phoenix, Dallas y Londres. Estudió composición en el Conservatorio Nacional de Música del INVAL y se dedicó principalmente a la difusión de la música contemporánea de México y de otros países. Compuso varias obras en los años 1950 y 1960, incluyendo tres sinfonías, música de cámara, varias sonatas y algunas piezas de ballet. En el ámbito de nuestra institución, ponga mucha atención a esta invitación. Con el fin de promover la trascendencia de la herencia juarista, se les invita a participar en el concurso de cartel de la Semana de Juárez 2023. Podrá contender individualmente o en equipo hasta de tres personas. Los estudiantes universitarios que estén inscritos y cursando al momento algún programa académico de licenciatura, cursos, talleres o técnico superior universitario de la UJAT, tienen hasta el 20 de febrero del 2023 para enviar sus propuestas. Dentro de las actividades del programa de la Ciudad a la Comunidad, que realiza el Ayuntamiento de Centro, le invitamos a asistir al mini-maratón de lecturas y a la charla Carlos Pellicer, el indigenista disertada por Plácido Santana Hernández. Además de la lectura de la obra del poeta de América en Lemboa, Yocotán, a cargo de María de la Cruz García, la cita es este lunes 16 de enero en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel 30 de la Colonia Gaviotas Norte. Esta invitación es para los pequeñines del hogar. Ponga mucha atención. Con la finalidad de promover la relación familiar y la convivencia con la fauna de la región, el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, Yunca, celebra este Día de Reyes 6 de enero a todos los pequeños. Pueden asistir e ingresar a este centro de manera gratuita los niños de 3 hasta 11 años acompañados de un adulto. No dejen pasar esta oportunidad y festejar la llegada de los reyes en esta convivencia. UJAT Cultura Le comentamos a continuación de las actividades que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realiza en estas fechas. Una de ellas es el calendario de pláticas a realizarse del 4 al 6 de enero, en las que abordarán diversos temas como son la protección de sus creaciones, nombres, logos y más marcas tradicionales, entre otros. Pueden encontrar mucha más información en sus cuentas oficiales en redes sociales de INPI México. Vamos ahora con nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario. En esta ocasión le invitamos a conocer la obra La Mar, de Manuel Sánchez Marbón. La Mar es una obra literaria compuesta por tres cuentos de Manuel Sánchez Marbón, compilados y prologados por el académico Cristian Antonio Serino. Los cuentos son La Mar, Océanida y Viaje de Novios. En ellos, según anota el prologuista, el escritor y político Manuel Sánchez Marbón aborda la temática marina en sus relatos, adelantándose en su tiempo a escritores como Juan Carlos Zonetti y Álvaro Mutis. Con estos cuentos, Manuel Sánchez Marbón, amén de haber sido el director, fundador del Instituto Juárez y creador de novelas tan importantes como Antón Pérez y Pocahontas, nos revela la amplitud de su universo narrativo, el cual invitamos a conocer a través de esta obra y de constatar su valía literaria, reconocida por autores tan importantes como Don Alfonso Reyes. Conozcamos a nuestros autores. UJAT Cultura. La Mar es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional. Siga nuestras cuentas oficiales en redes sociales, donde podrá encontrar importante e interesante información. Somos Cultura UJAT. Soy Nancy Márquez y le recuerdo que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario. Gracias. Seguimos con más información. Vamos a conocer los temas más relevantes del panorama internacional. Más de 25 millones de personas están bajo algún tipo de amenaza climática severa en el sur de Estados Unidos, con el riesgo de tormentas severas que se extienden desde el noroeste de la Florida hasta el extremo sureste de Alabama y partes de Georgia y a lo largo de la costa este hasta el sur de Virginia. Ciudades como Tallahassee, Albany, Charlotte, Virginia Beach, Atlanta, Raleigh y Norfolk podrían tener vientos y tornados. Las fuertes lluvias también podrían producir inundaciones repentinas en partes de Mississippi. El gobierno de Estados Unidos se encuentra en alerta máxima. Missouri llevó a cabo este martes la primera ejecución conocida en Estados Unidos de una persona transexual, cuando Amber McLooggin, condenada por un asesinato en 2003 y quien solicitó sin éxito clemencia por parte del gobernador, fue ejecutada mediante inyección letal. McLooggin fue declarada muerta a las 18 con 51 minutos, dijo el Departamento Correccional de Missouri en una declaración escrita. Lamento lo que hice, escribió McLooggin antes de su muerte en su declaración final difundida por el Departamento de Correcciones, afirmando que era una persona cariñosa y atenta. Sin embargo, McLooggin fue sentenciada a muerte por el asesinato de Beverly Guggen. La Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, reanuda este miércoles los servicios consulares y de visas. La administración de Joe Biden anunció la reanudación de los servicios consulares y de visas en septiembre de 2022 como parte de un esfuerzo concentrado para expandir las vías legales hacia Estados Unidos. Esta es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos reanuda el procesamiento completo de visas de inmigrantes desde 2017. El anuncio se produjo mientras los funcionarios fronterizos se enfrentan a un número cada vez mayor de cubanos arribando a la frontera sur de Estados Unidos por vía marítima ilegal. UJAT Noticias. UJAT Noticias. UJAT Noticias. UJAT Noticias. UJAT Noticias. UJAT Noticias. UJAT Noticias.